Nos hacemos eco de la noticia que ha sacudido al Ecuador entero, y es que la productora ecuatoriana Seca Concerts confirmó a través de una publicación en redes sociales que el festival más metalero de la región llega a Ecuador en su primera edición. Se trata de un evento de talla internacional que reunirá a ocho bandas en un line up que incluye dos bandas del Ecuador, KILL ME, TOTAL DEATH Y seis bandas de alto renombre como BENEDICTION Y seis bandas de alto renombre como BENEDICTION CREATOR ENEMY OF GOD YOU'RE AT THE END INNOCENT AND STILL HATING MOTHER 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 ¡Suscríbete! ¡Accept! ¡Apocalíptica! ¡Jesús! ¡Oh, I'm not for care! Y Stratovarius ¡Apocalíptica! El concierto que reunirá a algunas de las bandas internacionales más representativas del metal mundial en un solo escenario ya tiene fecha y será el próximo 21 de abril del 2023 en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Por supuesto, Música para la Historia estará presente en este mega festival así que suscríbete al canal para poder brindarte todos los pormenores de este gran evento